¡Hola, Póraro! ¡Hola! ¡Ten cuidado! El día de hoy, los amigos están esquiando y deslizándose por la nieve de la montaña. ¡Muy bien! ¡Ahora es nuestro turno! ¿Estás listo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hobby, por favor! ¡Ten cuidado, Pororo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! La, 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 la... Esquiar es muy divertido. ¡Peddy, por un lado! ¡Por favor, quédate! ¡Aaah! ¡Eddy, te encuentras bien! ¡Ahora es el turno de Eddy! ¡No, no! ¡Pororo te toca a ti primero! ¡Ay! ¡Gracias, Eddy! ¡Cronk! ¿Estás listo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya! ¡Cronk! 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 ¡Pororo! ¡Allá voy! ¡Pororo! ¡Allá voy! ¡Pororo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡A un lado! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh, no! ¡Pororo y Eddy están muy cerca! ¡Y eso es peligroso! ¡Fuera! ¡Cronk! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, Eddy, irá primero. No, no. Tú primero. No, tú primero. ¡Croyena! ¡Allá vamos también! Chicos... ¡Oigan, chicos! ¡Eli! ¡Cronk! ¡Allá vamos! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Prororo, prepárate! ¡Ay, no! ¡Cronk! ¡Ay! Y al final... Pororo, Cronk y Eddy terminaron lastimados. ¡Cronk! 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 Fue muy peligroso lo que hicieron hoy en la colina. Y por eso están lastimados. Pororo tuvo la culpa. ¿Qué? ¡Tú también la tuviste! ¡Ay! 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 ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Lo siento mucho! ¡Debí tener más cuidado! ¡No te preocupes! ¡Yo también debí tenerlo! ¡Lo siento! Si ustedes siempre tienen cuidado, jamás saldrán heridos. ¡Cierto! Pororo y Eddy hicieron la promesa de tener más cuidado la próxima vez. ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Puedo atrapar a la luna? ¡Cronk! ¡Krong! 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 ¡Krong quiere tener la luna que está en el cielo! ¡Krong! 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 ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a jugar en el parque! ¡Sí, claro! ¿Vienes? ¡Cronk! ¡Es tu turno, Lupi! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Pero miren allá! ¡Oh! 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 ¡Es Cronk! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Cronk! ¡Krong! ¿Krong? Parece que Krong, en verdad, quiere atrapar la luna que está en el cielo. ¿Krong? ¡Krong! ¡Sorpresa! ¡Krong! Esas son la luna y las estrellas que tus amigos hicieron para ti. ¡Krong! Krong no pudo atrapar la luna del cielo. Pero ahora está más feliz que si hubiera tenido a la verdadera luna. ¡Hola! ¡La fiesta sorpresa de Pororo! Me gustaría mucho sorprender. Los amigos de Pororo están hablando de algo muy secreto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque si no... ¡Hola, Pororo! ¡Hola, Pororo! ¿Qué están haciendo? Nada. ¿En serio, Cronk? ¡Ah, muy bien! Me subiré al columpio. ¡A Cronk! ¡Yahú! ¡Yahú! Muy bien, muy bien. ¿Comprendieron bien? Sí. Eso haré y después... ¿De qué están hablando? Aquí hay gato encerrado. ¡Yahú! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué pasa? Es un secreto. ¡Ay! 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 ¿Qué será lo que sus amigos le ocultan a Pororo? ¡Vámonos, Cronk! ¡Ay! ¿Está de acuerdo? ¡Cronk! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ya, pedán! Pero él no tiene que saber. Eso haremos. Ya sé qué haré. Esto será muy divertido. ¡No, Jan! ¡Me voy a la resbaladilla! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, qué divertido! ¡Ya está todo planeado! Eso lo haremos y puedes hacerlo también. ¡Sí! Pero todos debemos guardar el secreto. ¡Claro! ¡Sí, me parece bien! ¡Se da divertido! ¡Perfecto! ¡Vamos a mi casa! ¡Sí, claro! ¡Adiós, Cororoc! ¡Ay, Cronk! ¡Cronk! Casa de Pororo Casa de Lupi ¡Ya todo está casi listo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya todo está casi listo! ¡Cronk! ¡Oh! 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 ¡Feliz günstera, Pororo! ¡Oye, Pororo! ¡El día de hoy es tu cumpleaños! ¿Cumpleaños? ¡Cierto! ¡Gracias, chicos! ¡Feliz cumpleaños, Pororo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! Pororo estaba tan contento, que dijo que le gustaría que todos los días fueran su cumpleaños. ¡Hola! ¡Caja de dulces! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Tienes que comerlos uno por uno! ¡Pororo! ¡Cronk! 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 ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Pororo está escondiendo los dulces! ¡Pororo! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Cronk! 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 ¿Qué está pasando? ¡Cronk! 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 ¡Ah! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Por qué no mejor vamos a jugar al parque? ¿Pero por qué? ¡Cronk! 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 ¡Ay, no! Acabo de recordar que tengo algo importante que hacer en casa. ¡Ustedes vayan al parque! ¡Yo los alcanzo después! ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser tan urgente? ¡Funcionó! ¡Solo para mí! ¡Espera! ¡Cronk! 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 ¡No! ¡Otro lugar! ¡Debo encontrar otro lugar! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Cronk! 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 ¡No! 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 ¡Dentro de la casa es muy arriesgado! ¡Mmm! 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 ¡Mmm Hay varios dulces en el piso. ¿Pero qué es lo que hacen aquí? ¿Dijeron dulces? ¿Qué? Aquí hay más. ¿Qué los tiraría? ¡Cronk, cronk! Creo que ya sé qué pasó. Aquí estará bien. Nadie podrá encontrarla aquí. ¿Por qué no pesa nada? Esto es muy extraño. ¡La caja tiene un hoyo! Hubieras escogido una caja más fuerte. ¿Son ustedes? ¡Cronk, cronk! Los dulces que tiraste están en esta caja nueva. ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! Ay, cronk, lo lamento. Te pido una disculpa. Pero hay que comernos los dulces todos juntos. ¿En serio? Sí, claro. ¡Eres muy bueno en eso, Cronk! Ororo aprendió que compartir los dulces con sus amigos es más divertido que comérselo solo. ¡Eres muy bueno en eso! ¡La, la, la! ¡Vaya! ¡Carrie, eres asombroso! Ahora es tu turno, Bobby. ¿Mi turno? Solo haz lo que yo hice. Primero, levántate. Ahora, canta. Espera, yo... Eso es. ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, la, la! ¡Pobby! ¡Esa no es la forma de hacerlo! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Ahora, canta después, David. ¡No! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La! ¿Así? ¡Así! Muy bien. Ahora inténtalo de nuevo. Parece que es un poco difícil para Bobby cantar esta canción. ¡No! ¡Así no! Bobby, comencemos otra vez. Harry, tomaré la lección después de un tiempo. ¿Qué? Está bien, pero toma la lección después. ¡Oh, está bien! ¿A dónde va Bobby? ¿Cómo es? ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, la, la! ¡Pobby! ¡Hola! Oh, eres tú, Petty. ¡Hola! Creí haberte visto bailar. ¿Qué tipo de baile era? ¿Bailando? No realmente. Petty, nos vemos. ¡Oh! 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 ¡Voy a cantar una canción! ¿Una canción? ¿Y dónde está Bobby? ¡Cronk, cronk! ¿Bobby? ¿Salió? Volverá pronto. Bueno, entonces aquí va. ¡Oh, la, la, la! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola, Roddy! ¡Le cantaré una emocionante canción! ¡Oh! ¡Lupi nos invitó a su casa! ¡A casa de Lupi! ¡Cronk! Pero, ¿dónde está Bobby? ¿Bobby? ¿No dijiste que regresaría pronto? ¿Así fue? A lo mejor ya está en casa de Lupi. Eso es... ¡Vamos entonces! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Ya llegaron! ¡Pasen! ¡Hola! Les haré la comida hoy. Esperen un minuto. ¿Comida? ¡Oh! ¿Está Bobby aquí? ¿Bobby? ¿No está aquí? ¡Oh! ¿No vino? Entonces, ¿a dónde fue? ¿Bobby? Yo lo vi hace un rato. ¿Lo viste? ¿Dónde? Lo vi en el bosque. Cuando me vio, salió corriendo. ¿Salió corriendo? Harry pensó que Bobby había huido de la casa por su culpa. ¡Bobby huyó de la casa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bobby! 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 ¡Vaya! ¡Gran pez! ¡Genial! ¿Debería regresar? ¡Mmm! ¡Oh! 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 Lo siento muy lejos. ¡Lo siento, Bobby! Lo siento tanto. ¿De qué hablan? ¿Oíste de la casa? ¿Por qué te estaba gritando? Solo salí a pescar y a tomar aire fresco. ¿Qué? Miren, atrapé muchos peces. ¡Ah! ¡Qué bonito! El menú de hoy es pescado frito. ¡Vaya! ¡Qué bonito! Gracias a Bobby, todos tuvieron una excelente comida. Oh, tengo una emocionante canción para ustedes. ¿Una canción? Sí, la aprendí de Harry hoy. ¿Esa canción? ¡Está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Pobby y Harry son los mejores amigos! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! Perdido en el bosque Bueno, ¿comenzamos? ¿Ororo está seguro? Creo que desde aquí es muy alto A mí no me parece alto ¡Aquí voy! ¡Yahú! ¡Ajú! ¡Uwa! ¡Ajú! 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 ¡Oh, no! Pororo terminó en lo más profundo del bosque. ¿Pero adónde se fue? Hacia el bosque. ¡Cronk, cronk! Hay que buscarlo. Espera. Primero déjame ver la brújula. Está apuntando hacia el sur. ¡Sí! Sé que podré regresar si sigo el rastro que dejé. ¡No importa! Me parece que ya había estado aquí. ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Chicos! ¡Chicos! Ororo creyó que el eco era el sonido de un monstruo. ¡Ay! Ese es el bosque, ¿verdad? Eso creo. ¡Ah! ¡Pero hay tantos árboles! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Será difícil encontrarlo con tanta nieve! ¡Es un grito de pororo! ¡Hay que encontrarlo pronto! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ay! 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 ¡Kensel! ¡Mmm! ¡Jeje! ¡Ahora el monstruo no podrá encontrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oigan, chicos! ¡Cielos! ¡El árbol está hablando! ¡Chicos! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tú, pororo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, chicos! ¡Pero hay mucha nieve! ¡Y no se ve el rastro! ¿Qué haremos? ¡No te preocupes! ¡Tengo una brújula! ¡Venimos del sur, así que hay que caminar al norte! ¡Por allá! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Gracias, amigos! ¡Wow! ¡Aquí! ¡Eres grandioso! ¡Es rato, Eddie! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡No es nada! ¡Ahora, síganme! ¡Estamos listos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está bien, Eddie! La brújula no siempre acierta, ¿eh? Yo creo que no. En fin, los amigos regresaron a salvo a casa gracias a la brújula. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cororo se encuentra con una gallena! ¡Jajú! ¡No! ¡Ay! El día de hoy, Pororo y sus amigos fueron a jugar a la playa. ¡No te preocupes! Esta vez lo harás mejor. Así es, esta vez. ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Croo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo planeé! ¡Ay! ¡Oh! La pelota cayó dentro del mar. ¿Y ahora qué haremos? ¡No se preocupen! Yo sé nadar muy bien. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Aún así, ten mucho cuidado, Pororo. ¡Oh! ¡Lo tendré! ¡Oh! Ah, poa... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Fororo! ¡Bien hecho! ¡Regresa! ¡Está bien! ¡Eres tú! ¡Se sumergió en el lago otra vez! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Pororo acaba de darse cuenta de que nadó muy lejos. ¡Es una isla! ¡Hola, chicos! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! Hola, ¿quién eres tú? Yo soy una ballena y vivo en el océano. ¿Y tú? Yo soy Pororo. Estaba nadando y me alejé demasiado de la playa. No te preocupes. Yo te ayudaré. ¡Ay, gracias! Pororo desapareció. Y por eso todos sus amigos están muy tristes. Pero... ¡Ya llegamos! ¡Ellos son mis amigos! ¡Qué bueno que todo salió muy bien! Entonces, ¡hasta luego! ¡Ay! ¡Es Pororo! ¿Cronk? ¡Ah! ¡Tronk! ¡Kronk! ¡Bronk! ¡Ah, por cierto! ¡Esa ballena me salvó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Gracias, ballena! ¡Cronk! Leo aprendió que si te alejas mucho nadando puede ser muy peligroso. ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salven a Lupi! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! ¡Ya terminé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, quedó lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Krunk, mira! ¡Krunk! ¡Ay, se durmió! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Krunk, ayúdame! ¡Cronk! 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 ¡Ayúdame! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ayúdame pronto! ¡Cronk! Oh, Cronk creyó que era un horrible monstruo. ¡Ayúdame! ¡Cronk! ¡Ayúdame pronto! ¡Cronk! 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 Perdón, quería hacerte una broma. ¡Te engañé! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Para jugar una broma a Cronk. Pero él cayó en su propia trampa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el malo! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Está afuera! ¡Alto ahí! ¡Bien! ¡Así se hace! Me pareció haber escuchado a Kronk. Kronk le dijo a Pororo lo que estaba pasando en la casa de Lupi. ¿Qué? Kronk, Kronk. ¿Acaso quieres jugarme una broma? ¡Kronk! ¡Ay! ¡Entonces hay que ayudarla! Kronk, 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 Kronk. ¿Qué? ¿Lupi está en peligro? Tenemos que salvarla. Esperen un minuto. ¡Al ataque! ¡Ataque! ¡Kronk! ¡Ay! ¡Oh, shh! ¡Oh, oh, oh! Ya te vi! ¡No me muevas! ¡Una, dos, tres, adentro! ¡No se muevan! ¿Bobby, eres tú? ¿Lupi? ¿Eddie? ¿Qué están haciendo, chicos? Oímos que Lupi estaba en peligro y vinimos a ayudar. ¿Qué? ¡Practicamos una obra teatral de sombras! ¿Obra teatral? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Yo te encontré! ¡Guarda, princesa! ¡Yo te salvaré! ¡Gracias por salvarme, mi príncipe! ¡Bravo! ¡Muy bonita! Pororo y sus amigos fueron a salvar a Lupi. Pero Lupi estaba a salvo y además pudieron disfrutar una obra teatral de sombras. ¡Hola! ¡Soy el super pingüino! Alice se encuentra a un hombre malo de camino a casa. El hombre malo se le acerca lentamente. ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Y qué pasó? Espero que Alice vaya a estar bien. ¿Y luego? ¡Apareció de repente nuestro héroe SuperZorro! ¡Derrotó al hombre malo y salvó a Alice del peligro! ¡Qué alivio! ¡Sí, fue granuloso! ¡Sería fabuloso que Super Zorro de verdad existiera! ¡Cronk! ¡Ya me voy a casa! ¡Adiós! ¿Por qué Pororo y Kronk se van a casa con tanta prisa? ¡Ya están! ¡Somos superhéroes! ¡Super Pororo! ¡Nuestra primera misión es salvar a Lupi del peligro! ¡Kronk! 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 ¡No necesita que la salvemos! ¡Kronk! ¡Voy a regar la flor! ¡Y después de regar la flor iré al parque de juegos! ¡Ah! 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 ¡Cronk! ¡Ten cuidado, Kronk! ¡Está resbaloso! ¡Rui, te salvaremos! ¡Muchas gracias, Superforo! ¡Está resbaloso! Lupino se cayó en el hielo y lo atravesó sin ningún problema. ¡No hay nadie aquí! ¿Y si voy a la casa de Eddy? ¿Dijo que iba a casa de Eddy? ¿Qué debo hacer? Lupino está en peligro. ¡No puedo salvarla! ¡Kronk! ¡Sí! ¡Kronk, sálvame! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh no! Pororo puso una trampa en el camino. No debió haberlo hecho. ¡Cuando Lupi se caiga aquí, yo la salvaré! ¡Kronk, sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Gol! ¡Sí! ¡No he hago esto! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer? Cronk. ¡Ayuda! ¡Oigan, chicos! Ay, nadie nos oye. Cronk, sujétense de la cuerda. Todos vinimos a salvarlos, amigos. ¿Creyeron que podrían engañarme? ¡Ay! ¡La trampa se volvió contra mí! El ser un superhéroe no es tan sencillo. ¿A dónde fue la pelota? Por Oro y Cronk. Están jugando con la pelota. ¡Cronk, Cronk, Cronk! Oh, lo siento. ¡Cronk! ¡Aquí va! ¡Cronk! Lo siento. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk subió por la colina, corrió dentro de la casa y Por Oro corrió detrás de él. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Te golpeaste en la cabeza a propósito! ¡Oh! 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 Por Oro y Cronk recordaron que la habían dejado en el parque. ¡Oh! 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 Podían encontrar la pelota en ningún lugar. ¡Ah! ¡Por Oro! ¡Cronk! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? Buscando mi pelota. ¡Cronk, Cronk! Debería estar por aquí. ¿Perdiste tu pelota? Te ayudaré a encontrarla. ¿De verdad? ¡Cronk, Cronk! Ahora deberíamos buscarla. ¡Rod y la lupa! ¡La lupa! Déjame ver. ¡Ah! ¡No encuentro nada! ¡Ah! ¡Eso se ve sospechoso! ¡Ahí! ¡Subiendo la escalera! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Encontré al ladrón! ¡Es Tongtong! ¿Tongtong? ¡Tongtong vino y convirtió la pelota en una cinta para el cabello! ¡Ah! ¡Esta es la evidencia! ¡Esa es la cinta de Petty! ¡Ahora solo tenemos que encontrar a Petty! ¡Rodín, binoculares! ¡Binoculares! ¡Vamos a ver! ¡La encontré! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¿A dónde se fue Petty? ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Refrescante! ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola! ¡Finalmente te atrapé! ¿Atrapaste? ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú estuviste en el parque hoy, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cómo sabes eso? ¡Encontré esto en el parque! ¡Ah! ¡Mi cinta para el cabello! ¡La perdí hace un rato! ¡Gracias por encontrarla! ¡No hay problema! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por casualidad viste una pelota en el parque? ¿Una pelota? No la vi. Entonces, ¿por qué estaba esto en el piso? Bueno, a lo mejor se cayó cuando trataba de ayudar a Pobby. ¿Pobby? ¡Eso es! ¡Fue Pobby! ¡Rody, binoculares! ¡Binoculares! ¡Ahí! ¡Mucho! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirlos! Parece terminado. ¡Hola, Eddy! ¡Todos están aquí! ¡Bobby! ¿Has visto una pelota? ¿Una pelota? La perdí aquí. Kron pateó la pelota y me golpeó. Y no la encontramos ahora. ¿Por aquí? ¿A dónde te pegó? En la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Entonces? Oh, creo que sé hacia dónde fue la pelota. La encontré aquí. ¡Gracias, Toby! ¡Gracias! ¡Qué bueno que la encontramos tan fácilmente! ¿Fácilmente? Bueno, gracias a Eddy, Petty encontró su cinta. ¿Entonces el caso está resuelto? ¿Caso resuelto? Aunque fue Pobby quien encontró la pelota, Eddy ayudó mucho hoy. Y fue otro día feliz para estos amigos. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Haciendo palomitas! A Lupi le gusta cocinar. Y el día de hoy está leyendo un libro de cocina. Y encontró una receta de palomitas de maíz. Aquí dice que esto es muy sabroso. A mis amigos les gustará. Sartén para freír, granos de maíz, mantequilla. Una cosa más y todo estará listo. Este bosque es muy lindo. ¡Cron, cron, cron, cron! Y en él viven mis amigos. ¡Cron, cron, cron, cron! ¡Cron, cron, 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 cron! ¿Qué es ese olor? ¡Viene de la casa de Lupi! ¡Cron, cron, 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 cron! Creo que es momento de llamar a mis amigos. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Nosotros ya llegamos. Voy a ir a invitar a Eddie y a Pobby. ¿Podrían esperar aquí hasta que yo vuelva? ¿Les parece bien? ¡Muy bien! ¡No me tardaré en nada! ¡Hasta luego! ¡Cronk! ¡Algo más! ¿Les aviso que no levanten la tapa hasta que yo vuelva, de acuerdo? ¡Por supuesto que no! ¡No me tardó nada! ¿Cronk, Cronk? No, Cronk. Lupi nos dijo que no lo hiciéramos. ¿Qué es ese ruido? Esto es muy raro. Sé que oí algo. ¡El ruido es de la sartén! ¿Qué haré? ¡Qué gran problema! ¡Cronk! ¡Así está mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso! Lupi, ¿qué es esa cosa deliciosa que cocinaste? Ya verás. Seguro que ya está listo. ¡Lupi no tarda en volverlo! ¡Aquí está! ¡Pororo, Cronk! ¡Les dije que no levantaran la tapa! ¡Oh, hola, Lupi! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Por eso les dije que no levantaran la tapa. Porque si no cubren la sartén, todas las palomitas se saldrán. Es que oí un ruido extraño. ¡Oh! Bueno, ya es demasiado tarde. Esperen un minuto. Ahora les haré magia. ¡Está bien, Lupi! Oye, Pororo, ¿te gustaron? Mmm. Estaban muy sabrosas. Ya quiero probarlas. Muy bien. ¡Están listas! En verdad están muy ricas. ¡Guau! ¡Parecen copos de nieve! Traeré un tazón y bebidas. Oye, Luffy. Dime, ¿nosotros también comeremos? ¿Cronk? Bueno. Solo si prometen una cosa. ¿Qué? 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 Que no volverán a levantar la tapa otra vez. ¡Lo prometo, lo prometo! ¡Muchas gracias, Lupi! Y a pesar de que hubo un pequeño accidente, Lupi estuvo feliz de ver a sus amigos disfrutando de las palomitas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eddy va a la luna! ¡Guau! Esto es tan hermoso. Sería maravilloso si tan solo pudiera ir a la luna. Aunque eso sí es posible. ¿Qué es lo que estará haciendo Eddie esta vez? ¿Qué? ¿Tú quieres ir al espacio exterior? Sí. ¿Con eso? ¿Seguro que vas a estar bien, Eddie? Sí, porque no parece muy... No se preocupen. ¿Qué? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Así? ¡Bien! ¡Whisky! ¡Chicos, volveré muy pronto! ¡Ah! 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 ¿Cómo construir una nave espacial? ¡Una nave espacial! ¡Guau! ¡Uy! ¡Guau! ¡Eddy, qué bonito traje! ¿Tú hiciste la nave espacial? ¡Por supuesto! ¿Viajarás en eso? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Volveré! ¡Segunda fase de lanzacuento! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era! ¡Ah. ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh no! ¡Volvió a fallar! ¡Es Eddine! ...gross. Objeto volador no identificado. ¡Eddie! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Espero que te diviertas mucho! ¡Gracias! ¡Esta vez sí lo lograré, chicos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Ya es hora de despegar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cero! ¡Por fin voy a despegar! ¡La turbulencia es muy fuerte! Parece que ya está bien. ¿Acaso ya llegamos? ¡Esa es la Tierra! ¡La logré! ¡Por fin llegué a la Luna! ¡Eddie finalmente llegó a la Luna! ¡Esta se parece a una de mis tazas! ¡Esto es muy extraño! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Un pequeño error y Eddy podría descubrirlo! ¡Cronk! ¿Seguro que limpiaste bien toda la casa? ¿Qué es esto? ¡Cronk! ¡Nah! ¡Parece la pieza de un telescopio! ¡Qué extraño! ¿Seguro que estoy en la Luna? ¡Ah! ¡La Luna era la casa de Eddy! ¡Eddie lo descubrirá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!